La Posada Azul Marino, situada a 200 metros de la playa, a 5 minutos en coche de José Ignacio y a 15 minutos en coche de la localidad de Moda Punta del Este, se encuentra rodeada por jardines tropicales y ofrece 9 suites exclusivas. Es posible practicar equitación, windsurf y utilizar las bicicletas de forma gratuita. Las habitaciones de la Posada Azul Marino disponen de terraza privada amplia con vistas al mar y al faro José Ignacio, aire acondicionado, minibar, conexión wifi gratuita y cama grande o extra grande. La Azul Marino Posada cuenta con piscina al aire libre y solarium elegante. Está a 5 kilómetros de la Laguna Garzón. El establecimiento alberga un restaurante y un bar que sirve en cocina regional, durante la temporada alta, y cócteles exóticos. También se ofrece un desayuno continental a diario, que incluye fruta, zumos naturales y bollería. La Posada Azul Marino se halla a 300 metros de la ruta 10 y a solo 40 kilómetros del aeropuerto de Laguna del Sauce. El establecimiento incluye aparcamiento gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.